Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando por fin después de tres meses, tres meses creo, sí, bueno, de que estuve de ocasiones regresando al juegazo de Shadow Fight 2 que tanto la gente me pedía y sinceramente pues ya hacía falta, hacía falta este gameplay aquí en el canal y bueno, primeramente estoy acordándome un poco de cómo van los controles, quiero ver si funcionan bien, si responde bien y no me vaya a fallar en pleno juego. Voy a lanzar, déjeme rellenar mi barrita de magia, a ver si es que, para ver cómo va la cosa, estoy con las patadas, ok, las espadas, con esas con las que me quedé, que fue en el último gameplay y con él me debe ser, ahí está la magia, ok, listo, muy bien, después de haberme acordado todos los controles y no haberme olvidado nada, vamos a ver en qué me quedé, yo, bueno, me puse también un poco a jugar antes lo que era el modo supervivencia, saqué un poco más de monedas, tengo 36 mil, ya saben que tengo energía infinita, vi también unos videitos gratis para ganarme mis monedas, tengo 135 de las naranjitas y bueno, nos quedamos en, bueno, vemos, parece que nos quedamos en dos guardaespaldas vencidos ya del carnicero, tenemos el duelo también para sacar esto de las tarjetitas que nos van a servir después, tenemos el reto que nos hemos quedado en la fase número 9 de 24 que está en descabellado, necesito un arma del nivel alcance, de nivel 16, ¿no? en torneo es tan imposible y bueno, seguramente en eclipse, bueno, bajó ahí en el reto, en el torneo no, seguramente necesito algo más que no me acuerdo que será, y en el carnicero, miren, ya puedo jugar contra el guardaespaldas en normal, así que vamos contra el siguiente guardaespaldas creo yo, ya para enfrentarme a ver de frente a la mala, dice Toro, el carnicero es nuestro líder, la estrella que nos guía, es más, me crió desde pequeño, se lo debo todo, como todo el mundo. Igual te va a ganar, Carlos, a Bruce, vamos entonces, por el número 3 del guardaespaldas del carnicero, se llama Toro, zumbro a contra Toro, a ver cómo nos van, capítulo 32, ¿no? de Shadow Fight, de 20.000 creo que va a haber, muere Torito, para atrás, ahí fallé, ven acá, ven acá, ven acá, acá, que más no le di, para atrás, oh shit, oh shit, oh shit, tremendo cachetano, que me dio, toma, venganza, eso, oh shit, tranquilo, tranquilo negro, ala, a ver, pinche de brazo, toma, 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 toma magia, Hadouken, ya está, tremendo Hadouken, mucho tiras, ahí, vamos, Ramos, la música, como siempre, la música muy buena, de este juegazo, para atrás, para atrás, muchas gracias a todos los que nos han estado diciendo, ¿no? que querían este juegazo, muchas gracias a todos los que están siguiendo la serie de Shadow Fight 2, he visto que siempre ha generado muchas visitas, y espero que siga siendo así, obviamente, compartan el video para, para saber que, como se llama, que realmente ustedes me están apoyando con esta serie, aparte de todos los juegos que siempre traigo al canal, obviamente, no, pero vamos a sacar la mierda, que es el tenero, esta madre, que me dio por abajo, ven acá, porque ustedes ya saben, si ustedes han visto desde el principio de la serie, el juego empezó en cámara lenta, porque la máquina donde lo grababa, pues, no era tan buena, y obviamente ahora, pues, ya este juego lo reconoce como si fueran buscaminas, y bueno, ya hemos ganado, 5 mil puntazos, 28 mil monedas, a huevo, y, no lo entiendo, ¿por qué me ha, por qué no ha vencido nadie? espera, estoy leyendo mal, ¿por qué no ha venido nadie? me ayuda, sería que el carnicero, me ha utilizado, no, no, me niego a creerlo, en el pinche toro, valió vergengena, tiene recursos suficientes para rechazar tu equipamiento con una receta de dificultad media, a ver, a ver, ok, tengo para la armadura, dice que puedo hacerle una aplicación, esto no puedo, porque no tengo los moraditos, pero puedo ponerle eso, no tiene ningún encantamiento, vamos a aplicarle, bueno, ¡uh! el hechizo estará listo en una hora y veinte minutos, no, pues, bueno, grabaré por una hora y veinte minutos, vamos a hechizar, y, ah, pues, voy a hechizarlo de frente con dos, ah, pues, ok, ¿qué me digo?, ¿qué es esto?, regeneración, probabilidad de regenerar de 4.5 de tu salud, un segundo durante cinco segundos, que puede encajar un golpe, esta probabilidad de producirse de daño, y, ah, bueno, leí como de telemercado, no sé qué pedo, pero, bueno, la cuestión es que me regenera salud por un golpe crítico o algo así, y, ah, pues, bueno, eso me va a ayudar, vamos al reto, vamos a dejarlo sin eclipse, creo, porque, sinceramente, está difícil, está descabellado, ¿no?, bueno, vamos a intentar, vamos a darle, ¿puedes participar?, ah, ok, ya, necesito comprar eso, a ver, vamos a ver, ese es el nivel 16, tengo que pedirlo, eh, ya, pues, ni modo, vamos a pedirlo, puedo acabar con cinco monedas, pero, ah, cinco minutos, así que no hay problema, no hay mucho tiempo, y con eso podemos sacarle un poco de ventaja, sacando monedas, tal vez, o yendo a otro enfrentamiento, vamos al duelo, para sacar estas dos tarjetitas, porque eso me va a ayudar mucho, en este combate debes luchar solo con las manos, ok, bueno, vamos con las manos, entonces, sombra contra un ninja con garras, ay, no me dejó que él tiene garras, ay, él no tiene garras, ay, él sí tiene las garras, chistoso, oh, shit, codazo biónico, cuidado con el codazo biónico, toma, toma, oh, shit, ¿qué pasa acá, vamos a ver, ah, nomás, ah, en el lado, el aire, ay, el conchotu, bueno, ven acá, eso, ay, no, mejor, ya me va a ganar en ese rabo, ah, no, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, es que él tiene la ventaja de las garras, no, no le estoy quitando mucho, pero vamos a intentar, vamos a intentar en el segundo, a ver, a la segunda la vencida, no, no, por qué siempre estos mariscos lanzando sus mamadas, si yo tuviera también le lanzaría, pero no me gusta, ah, en el piecito, no, 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 ah, por si acaso, si es que escuchan algún sonido un poco molesto, que es bueno que estoy con el ventilador prendido porque está haciendo mucho calor, oh, shit, ah, pero obviamente en la edición de video yo le quito el ruido, así que no creo que lo escuchen, pero si lo escuchan, pues disculpen, no, por si acaso, de antemano, siempre, a ver, ahí, avisando, guerra avisando, mata, ah, shit, acá, desgraciado, había, ya tienes ya casi la misma vida, no, me lanzó al suelo, uy, 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 conchotu, me soltó la cara, dónde está mi regeneración de vida, dónde está, ay, me dio, ni modo, me ganó, me ganó, creo que lo puedo repetir, eh, si no me equivoco creo que sí, a ver, sí, sí puedo, hasta que le gane, vamos a intentar una vez más, le paso que esperamos esos cinco minutos que estamos esperando, ah, de verdad, bueno, ah, no, eso era de la armadura, claro, si ya tengo presupuestamente la regeneración, ah, bueno, no importa, vamos a intentar una vez más, a ver si le gano, eso, eso, viene ahí con los críticos, eso, bien, 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 con pura patada, sobre todo las patadas, ahí, son mucho más fáciles de dar que los puños, tienen más distancia, obviamente, ven acá, eso es, ah, me dio guito de la cara, eso, ven acá, toma, un golpe, ah, ya está, bien ahí, y ahora sí, con patada no me lo voy a dar, porque está más fácil, con puño es más cerca y no le quito mucho, no sé por qué, parece que con piernas quito más, ah, tremendo bachle, ahí en toda la cabeza, no, no, mames, tranquilo, 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 no te estoy haciendo tanto daño, oh, shit, oh, tres veces que iba, ah, la madre, no, 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 ah, me como me dio, no mames, no mames, no mames, eso, 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 ahí, la madre, eso, puño en toda la cara, eso, eso, no, ah, no, el pedazo, ay, dios, ah, qué suerte con este chistoso que me dio justo con la shuriken en la cabeza, vamos, round 3, round 3, oh, miren la, este ni se movió, el pie le fue enfrente de la cara y no se movió en ningún momento, no mames, eso, ah, la shit, ow, eso, bien, 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 no mames, ah, es justo en la cabeza y tremendo crítico, no, ahí me va a dar, ah, no, ah, eso, 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 bien, bien, vamos, 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 vaya pañado, ay demonios, con todo el aire, un golpe más, yow, yow, tremenda patada que lo manda hasta el arbolito, ahí está la venganza, ahí está, dos tarjetitas, eso nos va a servir para, si no me equivoco el modo del otro modo, ahí te vamos a equipar las shurikens, esas shurikens que acabamos de sacar, podemos mejorarlas, sí, pero no las voy a mejorar, eh, lo que sí necesito es, un nuevo casco y, y bueno, uno de los otros, ¿no? la armadura, la armadura que estoy, ¿cuál es? ¿esta? oh, ¿cuál es la armadura con la que tengo? ¿esta de acá? no me dijo que tengo esta, yo tenía para mejorar otra, o comprar otra, puta madre, a ver, esta por ejemplo, tiene un recalentamiento, cada golpe que recibas, tiene una probabilidad de hacer el siguiente golpe, un 200% de daño, durante un segundo, esa probabilidad depende de la potencia del hechizo, mmm, eh, obviamente, me aumenta más, pero voy a intentar, voy a intentar aumentarme el nivel, o sea, voy a intentar aumentar el nivel 17, para, eh, recién comprar ahí, así que vamos a ver, si le puedo dar ahora sí, en este descabellado, ok, solo me pearía las shurikens, nada más, jumbra contra divino, adivina, sí, así, 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 bueno, a ver, ahora sí tengo mis espadas, ya valió berenjena, no, fallé, 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 ay, 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 no me va a dar, ay, me dio, ahí está la regeneración, eso sí, me va a servir, eso, 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 te voy a hacer un ticucho, maldita, a la shit, no, tranquila, tranquila, no, por favor, mentira, ya, ya, mucha hueva, ya, mucha hueva, que feminismo, chica, chica, no, me cañé, uy, 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 casi, por poco, no la cuenta, uy, esos tres golpes consecutivos que me dio, casi me matan, si no era la regeneración, no, no, no la contaba, eso, tres seguidos, tres seguidos, así nomás, eso, otra vez, ah, la verga, chico, no, no, para atrás, y otra, ah, cuando no, con la maricona, ahí, ya me dio de nuevo para arriba, ah, tremendo doble, uy, ya me mató, no, mami, va, 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 para atrás, para atrás, para atrás, porque esta chistosa, ya, como mami, me toma la ensarta, ahí está, eso en el aire, no me va a dar, chico, ay no, jadud, no, tremendo jadud, que le digo, para atrás, para atrás, para atrás, no, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, no, hasta que me puede dar en cualquier momento un golpe bien duro, ahí me puede matar, eso, ya está, Ensartada ahí con la espada Bien, 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 bien Lo hicimos bien 2500, imposible Ya está en imposible ya, igual en el torneo Voy a intentar Vamos a ver, quién sabe que pueda ganarle Ya saben que ya he luchado antes En imposible Y he ganado, dice salir de la zona marcada En el combate contará como derrota El enemigo es invulnerable, permanece con vida Durante 45 segundos para ganar Ok, ¿tengo que aguantar 45 segundos? Eso es lo que dijo, ¿no? ¿No le puedo quitar vida? A ver Sí, no le puedo quitar vida Tengo que aguantar 45 segundos, ok Ah, y si me salvo en la zona ya va a liberar Causa, por favor Deja de lanzar mi mamada Oh, Epe Ya, ¿me vas a dejar lanzar? Cuidado, cuidado Bueno, prefiero Prefiero que me lance al suelo Que me mande a la zona roja Y también le puedo pegar, obviamente Le puedo pegar Y la cuestión es sobrevivir Eso es Dos, uno Ya, gané Ok Va una, va una Tengo que aguantar igual Su golpe también de cerca me puede mandar a volar Así que tengo que tener mucho cuidado Cuidado, cuidado Cuando esté pegando Uy, se quita un montón Ay, ay, ay No Me saco a veces la zona roja Me empuja, me empuja su ataque Sobre todo cuando estoy en defensa Tengo que tener mucho cuidado Jaduke, jaduke en toda la cara Eso Ay, ay, ay Eso No, 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 no Ah, yo Golpeé mal ahí Ya, sí se puede Sí se puede No es difícil Solo que tengo que mantenerme No me da en pie Vamos de nuevo No Me gano por los empujes Más que por otra cosa Así que Ya pues Suerte de principiar Vamos de nuevo Camorrista Pa' atrás, pa' atrás No tan atrás Carácter Eso es Mándalo Retrocedelo Cuidado Uy, no Ya me empujo Ah, me empujo Ese golpe te empuja mucho Aparte que quita mar Un montón de vida Te empuja Y es un poco más complicado Pa' atrás, pa' atrás Eso Con esquive Carajo, estoy contigo Eso No, no, no Me va a empujar Me empujo Uy, me quedé Me quedé Quírate ahí Eso es Pa' atrás, pa' atrás Prefiero que me estén lanzando sus mamadas Para agacharme Aguanta Lanza pa' tus mamadas Te regreso Uy, lo hice crítico Lo hice crítico Vamos, vamos Tres Ya, ya gane, ya gane Uff, ok Round tres, round tres A ver, ahí va No, 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 no Las cagué Las cagué Uy, pa' atrás Ay, qué suerte Ay, no Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Ay, 30 segundos Ay, cuidado Uff, Lesslie Salió de ese ataque No No Ay, Dios Ay, no Ay, ah, bueno Prefiero eso Prefiero eso Puta madre Siete Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya, gané Gané, gané 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 Hijo de fruta Gané Fruta que por poquito No la cuento Ya está Y has visto El imposible Que imposible El imposible ¿Qué dice? Tiempo límite 40 segundos Con suelo abrazado Uy, uy, uy Eso sí también es posible Vamos a ver Ya suelo abrazado Ahora dice A ver Round 1 Esto es suelo abrazado ¿Cuántos segundos decían? Cinco segundos Pa' atrás Ya Ay, shit Qué mamada Con esta Ay, me mató Por las mamaditas Estas que me estaban Lanzando sus cuchillitos De shit Bueno, ya Vamos a intentar No sé cuánto le quité O sea, no sé cuánto Le puedo quitar realmente Porque se está cubriendo Uy, uy, uy Pero sí ya metió la patada Ah, no me contó eso Nah, de nuevo ya Una vez más Y con eso le dejamos Si es que gane o pierde En esta Vamos a ver Esa ahí Si no, la dejamos Para la siguiente Obviamente necesito Más dinero Y comprar Ya las armaduras Y todo lo que pide Para el siguiente nivel Pero bueno A ver Ahí va Puta A la mierda A la mierda Ya me quito Más de la mitad De una sola Eso Ya no Perdí Por tiempo Ah Son cinco segundos Que tienes que O sea Puedo hacerle el especial El ataque fuerte El ataque súper fuerte El especial Se podría decir Que son las espadas Au No O sea Que mierda Les traen El golpe Con la espada Veterano Bueno Aunque sea Saque un trofeo Bueno Ahí lo voy a dejar Entonces Yo lo voy a dejar Esa aquí Espero que les haya gustado Esta parte De Shadow Fight 2 Después de muchísimo Tiempo de haber traído La parte 32 Obviamente Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Recuerden Otra cosa más Es que no voy a estar Trayendo muchos videos Tal vez Tal vez Ahora si Obviamente estoy grabando Un poco Van a haber más Videos seguramente De otros juegos Aparte de este Pero voy a estar Trayendo más Streamings al canal Así que ya saben Más me van a estar Viendo en vivo Que en videos Pero Va a ser muy relativo Tal vez Traigan streaming También Shadow Fight Y lo ponga Como parte también De acá De la De la parte Que estamos haciendo De toda la secuencia De gameplay Que estamos haciendo Pero no Así que yo me despido Y nos vemos Un próximo video Amigos Chao Chao Un próximo video Un próximo video